Hay que corran los puntas Y ahí va, y ahí va, Zabala, va, Zabala Peligro, la venta al área Viene para retornir, va Nacional por el empate Ramírez ¡Gol! Nacional, Nacional, Nacional El gol, Ramírez ¡Gol! Nacional, Ramírez, Ramírez ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol de Nacional, Ramírez! Lo dijo Carleán Zabala es el único que puede poner una pelota fina Lo puso a correr a Leandro Torbín O Torbín la mete al medio Y Ramírez la pone al ángulo de Mele Ángulo superior derecho Empató Nacional ¡Empató el bolso! Nacional con este resultado Está avanzando a cuarto de Copas Americanas ¡Gol de Nacional! ¡Uno para Nacional! ¡Cero! Mejor dicho, uno para Unión Está empatado esto ¡El colo! ¡Juan Ignacio Ramírez, el autor de gol! ¡Golazo! ¡De Cololo! ¡El colo para ponerle todo el color a la noche! ¡Todo el color de Nacional! ¡Todo el color de una noche tremenda!